muy buenas a todos apañeros bienvenidos al canal de romero dolorosa bienvenidos a vuestro canal agarraros bien a los machos porque se viene la amplia polémica sobre el tema de lc's dragon balls in the verse 2 dragon balls in the verse 2 está muerto se necesitan estos dlc's que he pasado con el trailer que han sacado nuevo que lo vamos a ver que de hecho es lo primero que vamos a hacer así que dejadme un mentir que os por pare y tenemos aquí el trailer nuevo vamos a verlo y vais a ver por qué está la polémica vale bueno lo primero que vemos es que es el mismo vegeta de siempre pero que la han cagado en el pecho vale la han sonaje jugable a ham impresionante este ataque mejor me juego lo que queráis a que no quito un cagado bueno como os habéis quedado como os habéis quedado yo de verdaderamente voy a justificar o voy a explicar un poquito por qué pienso que están haciendo todo esto porque siguen sacando contenido yo considero que juego no está muerto ya que probablemente hasta dentro de una temporada larga no tengamos dragon ball xenovers porque ese sparking 0 que por cierto hoy tenéis trailer que seguramente tenéis trailer en el canal reaccionando lo dándole detalles tomas pan sinceramente no considero que esté muerto o sea el juego este puedo durar todo lo que te dé la gana si no subes una raza subes otra de las misiones secundarias con otra raza tienes mil millones de cosas que hacer tienes un online que ahora mismo pues básicamente al que nos gusta dragon ball básicamente pues lo que tenemos estoy de acuerdo con tantos dlc es pues casi que mejor dlc es que no cuando sacaron de xenovers 2 que básicamente era copia y pega xenovers 1 con los dlc incluidos que pasará con xenovers 3 porque tendremos los dlc del 2 que tendremos ya contenido como para decir madre mía que de contenido tenemos eso es un copia y pega estoy de acuerdo con tantos dlc es siempre y cuando no tengan algo mejor sí porque porque es más barato un dlc que un juego nuevo donde te metan lo mismo que ya tenemos que más parecido el tráiler madre mía niño el tráiler madre mía por cierto valentín no me robas protagonista por favor te lo pido vale es una bobada perdón valentín perdona valentín no sé quién eres pero perdona esperate que vuelvo vale hay pero que corra al aire básicamente es eso mientras no tengan contenido y ahora mismo pues un poco en plan decir oye pues mira se ha muerto aquí la historia me queremos demostrar un poquito que el juego no está muerto bueno quizá a lo mejor podrían haber hecho primero una actualización gratuita como nos tenían acostumbrados que siempre antes de un dlc venía actualización gratuita lo cual ahora mismo ya parece que se lo pasan por los forros cojones directamente nos meten en el dlc sinceramente depende de lo que valga pero lo poco que he visto he visto dos o tres personajes que han sacado que lo único que han hecho es única y exclusivamente ponerle en la chorrada esa para el modo super saiyan dios super saiyan un ultra villano mega pego un autista hijo de mi vida que al final vamos a necesitar un bono de oxígeno para decir los nombres es que esperar que os diga cómo era el nombre ver a que os diga porque ahora mismo no me acuerdo ni de memoria porque básicamente es humanamente imposible yo que se lo sepa el nombre de memoria porque super saiyan dios super saiyan god blue night better in the morning hard night no sé tío es una exageración de nombre chaval es un plan a ver cómo se llama vamos a ver dónde lo tenemos yo aquí siguiendo no perfil hay notificaciones vale aquí vale se llama sin más vegeta super saiyan dios super villano ultra del dlc future saga capítulo 1 es decir va a haber cuatro capítulos que no sé si vendrá todo de golpe como un pase de expansión un super villano ultra dlc o que serán independientes a son cuatro dlc yo espero que más o menos me juego el cuello que me rondarán los 30 euros el conjunto de los cuatro y si no la verdad es que lo va a pagar su prima la del pueblo porque yo calculo que pondrán unos mejor para más de 30 euros la verdad es que por 30 euros ya se pasarían pero es que sinceramente macho es que es que es que por favor decírmelo en serio pero a ver si lo puedo poner en la pantalla decimos en serio vale decimos en serio vosotros que opináis porque es que yo yo os o no entiendo lo que es el ridículo o no deja de ser lo mismo con una cagada morada en el pecho no no deja de ser el mismo super saiyan espérate porque es que yo soy raro vale vamos a ver vamos a ver pero es que yo diría que es que es el mismo voy a mirar a quien además en switch que lo tengo todos los personajes como entrenamiento vale y creo que fue de los últimos no el super saiyan dios rosé no sé ayurrer y tumor ronai con vegeta no donde estaba o no estaba aquí vale es el mismo le han oscurecido el traje y le han cagado en el pecho pues nada compañeros 60 euros ahí yo digo 30 euros lo que sea estoy de acuerdo pues es que no sé si estoy de acuerdo o no sinceramente yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo que opináis pero es que esto ya una cosa es sacar un dlc otra cosa es incorporar contenido que sí que le hace falta más contenido sí estamos de acuerdo que le hace falta más contenido pero contenido de calidad vale en el sentido de me ha sacado el mismo personaje con una cagada en el pecho 30 euros bueno 30 euros todavía no sabemos el precio está de acuerdo en que no saquéis un xenoverse 3 hasta que no tengáis un contenido claro pero es que todo esto todo esto es por la muerte de akira toriyama para demostrar que todavía siguen vivos y pues no sé la verdad es que parece algo bastante bastante desesperado por parte de bandai nanco aunque el juego yo os digo yo de vez en cuando me meto o sea no os voy a decir me mete unas viciadas obviamente después de haber sacado todo después de tener el juego haberlo cogido en play en xbox en switch en el juego no 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 le juego tanto como lo jugaba antes sí que me apetece jugarlo ahora un poco por el pique porque la verdad es que pues esos me apetece jugarlo o sea sin más es un juego que ahora mismo tal cual está pues no le voy a decir que me voy a meter 5 horas seguidas vale pero bueno pues casi muerto o sea hay 4 personas bueno 4 personas y el de antes que no me acuerdo como se llama Valentino o algo así o Valerio o no bueno no me acuerdo como se llama el juego para mí no está muerto sinceramente todavía tiene jugo que le pueda sacar podemos sacar videos puedo jugar sin que tengas que sacar videos y prácticamente este DLC pues lo que nos lleva es eso personalmente vale volvemos a decir que esto de todo es personalmente es una muestra de que Bandai Namco quiere demostrar que aunque se haya muerto Akira Troiyama todavía hay contenido son los últimos coletazos porque en el momento que salga Sparking 0 yo creo que ya van van a coger y van a cerrar ya lo que vienen siendo a ser los DLCs o sea que por lo menos Sparking 0 no nos han dicho fecha pero ya sabemos que van estos 4 DLCs primeros casi de seguro Romeo lo estás diciendo sin saber no lo estoy diciendo porque las empresas funcionan así vale así que sin más me gustaría muchísimo vuestra opinión en comentarios que opináis que verdaderamente se necesitan más DLCs el juego está vivo el juego está muerto vale pues ese tipo de cositas pues me gustaría que las pusierais en la lista de comentarios vale y hacer una reacción a vuestros comentarios en el sentido de que nos creamos un debate debate ojo vale no discusión debate todo con con respeto porque aquí todos somos personas humanas así que sin más espero que os haya gustado si es así no olvidéis sin dar dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no están suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay y digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente Acurpenur Acurpenur